Vamos a bailar esta cumbiota para Mar y para el Lobo y toda la sangre sonidera que hoy nos acompaña, que desde hace una semana que nadie se me quede sin bailar y dicen, suena los granitos, organización más conocida que famosa Llegaron los pulposos de la cumbia, otro buen señor, las canitas la bella la gente de Guatemala siempre contigo si ve vamos a bailar, que bailanita, que goza nita la banda de Guatemala, la banda de Atlixco y todos los changuitos ese Twiki y la patrona, vamos a bailar y se llegó el bachata, el maldito Terco, Emilio Capulín, Miki, Sony, el famoso Blue, Chambaco, Camarón, Santillo ese big boy del zorra, ese rey malverde, todos mis malditas de Trollota, reyes del maldito Imperio llegaron las estrellas del éxito, los reyes del maldito Imperio, el Blue que suene el organito, que baile Leibon, que goce Leibon, que baile, que goce, que goce, que baile producción de Niño Leibon, que está invitando los dragos, usted pida mañana le paga aceptamos el money grant, hasta por Mester Union puede mandar tambores para Niño Leibon, suena dice, no necesitamos que nos quiera mucho, ni mucho menos, que nos comprendan llegaron los Doñitos Lapa, la banda de Guerrero, la pura leyenda Chiquini, el In el Padrecito, Loco, Chuli, Nacho, Chuy, Pepe, Desordes ese pali, benito, tigre, oso, caballo, San Antonio toda la Unión Grifa esta noche en los Doñitos toda la perra vida contigo si veis todos los Doñitos Unión Grifa y toda la UDG felicidades a la sangre sonidera se pasa que me abandonaron los hermanos sacan el sonido content a la cual no había entré el sonido todo mi ser content point sonido caludo a mi carnal ningún muchacho ya se fue yo te juro que hay no grábale Marcos grábale que baile la madrina suave madrina moviendo chiquihuite madrina ah chachay hace frío olvídala sonido sin fe dice venimos porque quisimos bailar y gozar también por mi saludo que tiene que escucharse todos los humildes seguidores los Doñitos siempre vamos a apoyar Zagatón y Atrapa Guerrero Soy Lompepe, Chuy Darwin el pali suena para Chema el boy bali un chiquit Nacho, Ojo, Chuli, Morro, Barri un chiquito la picho babo, Chaparro, Tuzo el rorro gordo, loco, Buda, Panterita Tito, Chuli y todos los Doñitos Llegaron los Doñitos la banda de Trapa Guerrero toda la perra vida este es el sabor inconfundible tema derivado para la banda que nos acompaña dice como Pancho Villa en la guerrilla con el río Zapata en la revolución Doñitos de Trapa Guerrero la mejor organización Pepe, Soy Lompe Chema, Darwey, Palis Caballo, Nacho, Ojos el babo Tuzo, Chuy, Barri, Chino Chiquin, Chito Banderita y el morro David, Choloco, Buda, Gordo y el vale y toda la banda de Trapa Guerrero y se llegó la organización que tú ya conoces leyendas de los éxitos venga para Lugo Martínez, Salombo Flores, Sergio Prado Dulce Flotis y Laguita Oaxaqueña Imparable Chino Imparable Silencio todos los que faltaron puros legenderos y leyenderas la banda de New Jersey que ya nos acompaña sonidos sin fe y se para Diego Juan David sonido Juan de Boy siempre contigo Silencio Subido Silencio Bueno pues damas y caballeros ahí nomás queremos saludar a todos